Otra vez en habitación, recordando un gran amor, preguntándome si te volveré a ver. Buscando el motivo, aunque te alejo de mí, creo que tal vez te di demasiado amor. En mi corazón, una gran ilusión, volverte a ver y no dejarte ir. En mi corazón, una gran ilusión, volverte a ver y no dejarte ir. Otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!